Con el cáncer de páncreas la alimentación varía ostensiblemente. Al no poder tomar muchísima grasa, lo que hacemos es mucha comida con mucha más cocción, la plancha sobre todo, e intentamos que las comidas no tengan especias, sobre todo que no estén muy condimentadas, que no tengan mucha elaboración y sobre todo que sea una comida sana. Si no es la dieta mediterránea estricta, sí que intentamos los pacientes de páncreas tener una alimentación variada, sobre todo con muchos colores y que no nos dejen mala sensación en el estómago, porque el cáncer de páncreas a mí lo que me hace es tener muchísimos reflujos y dolor abdominal e hinchazón de vientre. De esta manera, si la alimentación es mucho más suave, tendremos muchos menos problemas intestinales. Pues asistir a las jornadas de alimentación sobre el cáncer de páncreas nos ayuda, sobre todo a los pacientes, a elaborar los platos de distinta manera, mucho más sanos, también a equilibrar un poco nuestras comidas, haciéndolas más variadas. También el consejo nutricionista es muy importante porque lo que vamos a aplicar en nuestro día a día es lo que hemos aprendido aquí y sobre todo que nos den una panorámica general sobre qué es nuestro cáncer de páncreas, desde donde hemos empezado y hasta donde cada paciente tiene su límite, es muy importante porque hay dudas que nunca en una consulta las manifiestas y aquí, en este tipo de jornadas, al dar una panorámica tan estricta y tan informativa, lo que sí sacamos es una información plena y completa sobre este tipo de cáncer. ¡Gracias!